Hola mis amores, bienvenidas nuevamente a este su canal, el día de hoy, hoy tengo el pico como ustedes saben que a mi me gusta, como un tirapiedra ¿Por qué? Porque cuando dijeron labios atrevidos, yo dije, es el mío, ahí es que me va a dar gusto poniendo este pico como un tirapiedra Porque ustedes saben que yo amo este color, y más este labial que es el nuevo de Jordana, yo estoy enamorada, loca, yo estoy media segata, son los años, yo le voy a dejar el nombre por aquí Le voy a dejar el nombre por aquí, porque dentro de la línea nueva hay dos tipos de rojo, así que esperen las reseñas de estos labiales que vienen esta semana Entonces chicas, este video, ya lo vieron ahí, es un colaborativo con varias youtubers súper talentosas en el maquillaje Así que pásense por ahí, para que aprendan varias técnicas ahí que cada una de ellas tiene, porque cada una tenemos técnicas diferentes Pásense por cada uno de sus canales, lo voy a dejar en la cajita de información Y conmigo será hasta la próxima, no dejen, quédense ahí para que vean el video de como yo hice este maquillaje Voy a empezar con este ojo y lo primero que voy a hacer es poner mi primer, mi primer para sombras y estoy usando este de Urban Decay Ahora estoy sellando todo esto con la Creme Brulee de Ways & White Voy a sellar todo, para que sea más fácil difuminar todos los colores es importante que sea mate Ahora voy a tomar un color como ladrillo y lo voy a compactar todo en este lado Quiero que en esta parte sobresalga bien el color y aquí es donde más voy a compactarlo Y ahí en círculo Y este será mi color de transición Ahora voy a tomar un color salmón Y lo voy a poner aquí mismo donde puse, encima de donde puse mi color de transición Y este color lo voy a arrastrar también hacia la mitad del párpado Ahora voy a tomar un color marrón, mate Y lo voy a poner aquí y voy a definir lo que es la cuenca de mi ojo Voy a tomar un pincel para difuminar y voy a difuminar todo esto Cambié de pincel y voy a tomar este y voy a difuminar todo esto Voy a poner un poquito más de marrón aquí Solo aquí en esta esquina Para dar un poco más de profundidad Ahora voy a tomar un pincel plano Para poder hacer todo lo que es el arco de mi párpado móvil Voy a tomar esta sombra gris que es un poco perlada Y con este pincel así plano voy a definir todo lo que es el arco Voy a tomar esta máscara de pestañas de Too Faced Y voy a poner dos capas para poder poner mis pestañas hacia arriba Y ahora voy a poner mis pestañas por pinta Y voy a poner mis pestañas y yo la aplico así La pego aquí en el medio Totalmente en el medio como ven Y luego pego este borde Ahí y luego este Y trato de hacerle un poquito de presión Y lo que mis pestañas se secan Para hacer un delineado aquí arriba Voy a seguir con la parte de abajo Y voy a tomar un pincel como este Que es tipo lápiz Y el mismo color que usé como color de transición Lo voy a estar aplicando En mis pestañas inferiores Voy a tomar este color marrón Que es un delineador en pasta marrón Y con un pincel súper finito Voy a delinear todo lo que es mi línea de agua Voy a sellar esto con la misma sombra marrón Con la que definí mi cuenca Con esta misma voy a sellar todo esto Voy a difuminar un poco esos polvos Las pestañas están totalmente secas Y ahora voy a hacer un delineado Con el mismo gel marrón Con el que delineé mi línea inferior Voy a usar un color blanco hueso Para iluminar todo lo que es el hueso de mis cejas Difumino Para mezclar Y el mismo color lo voy a aplicar en el lagrimal Para iluminar esta área Por primer voy a usar el Baby Skin de Maybelline Y voy a poner un poquito En esta área Que es donde más quiero disimular La apariencia de los polos Como base estaré usando esta Que es la L'Oreal Too Much Quiero acabarla Y por eso la estoy usando Ahora chicas voy a aplicar Un poco de este corrector naranja Para neutralizar un poco mis ojeras Voy a usar mi corrector color piel Y voy a poner unos toquecitos Voy a usar un poco de corrector Para iluminar el puente de mi nariz Con estos polvos Y voy a sellar el puente de mi nariz Donde ilumine Voy a usar estos polvos El área de la ojera Ahora voy a tomar un poquito de bronzer Y voy a definir un poco mi rostro Un poco la nariz Ahora chicas voy a quitar Todo el exceso de polvo Que dejé Voy a blendear todo Para que todo se mezcle Y no haya líneas Como rubor voy a usar este De Elf Este rubor me encanta Déjame tomar mi espejito Y voy a poner un poquito aquí También de Elf Voy a usar el iluminador Voy a usar este Y voy a tomar precisamente Este que está aquí Que es un tono como más dorado Este es el que voy a estar usando Y lo voy a poner con esta brocha De doble fibra El protagonista de este maquillaje Son los labios Yo voy a delinear mis labios Con este lápiz de los Jessica Voy a usar este El nuevo de Jordana Y el tono se lo estaré dejando Aquí en la pantalla Mis amores Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Fue un maquillaje super sencillo Para que todas lo puedan realizar Entonces no dejen de pasar Por los canales de las chicas Que están participando Pasen por allí A darle su saludito Y a ver las diferentes propuestas Que cada una de ellas tiene Son mujeres youtubers Super super talentosas Así que pasen por allá Nos vemos hasta la próxima Mil bendiciones para todos Bye